Esta vez me equivoqué Que dejó en mi ser una ilusión que ya murió Esta vez me equivoqué A creer en el amor Que dejó en mi ser una ilusión que ya murió Que será de mí sin tu cariño hoy Quiero morir, no puedo vivir así Y la sombra de tu amor que tú has dejado en mí Replicará el amor que yo te quise dar Y la sombra de tu amor Y la sombra de tu amor Y la sombra de tu amor Y mi corazón se abrirá A la vida, al amor Más la luz brillará Al olvidarme de tu amor Que será de mí sin tu cariño hoy Quiero morir, no puedo vivir así Y la sombra de tu amor Y la sombra de tu amor que tú has dejado en mí Replicará el amor que tú has dejado en mí Y la sombra de tu amor